bueno ahora vamos a jugar al pacman les pido que despues de este video dejen en los comentarios a que juego jugar y asi es como se come uno despues obviamente no te tienen que comer es un juego de hace mucho seguramente sus padres lo van a conocer bueno ahi me comieron tenes tres vidas dos vidas y la vida cero bueno ahi me comieron porque no me andaba muy bien el teclado y queda una vida y perdió y ahi perdí bueno y asi se juega les pido que dejen en los comentarios que juego quieran que juegue muchas gracias por ver este video y bueno ya saben lo grabo mi hermano felu en el video anterior bueno gracias chau 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 chau